Bueno, entramos en la etapa definitoria del torneo y es de esta manera, es a partido único, así que teníamos algo de ventaja por el resultado, que era el empate, y bueno, siempre las expectativas son reales de que en el fútbol los resultados tan posibles, por suerte lo pudimos abrir temprano y después pudimos desarrollar el juego, que está terminando con 7 goles. Dos tiempos bastante parecidos, primero 3-0, en cuanto a goles hablo, y juego quizás también, segundo un poco más estirado al marcador, les dio para hacer bastantes cambios, prácticamente todos, casi 4 de ellos todos juntos, ¿sirve esto también para mover el plantel? Sí, este tipo de definición te lleva a todo eso, no solo pensar en este partido, por supuesto, que tenés que ganarlo y asegurarlo, sino lo que se viene, entonces tenés que ver el cansancio de los jugadores, algún golpe, no entrar en alguna situación de juego que pueda ser una expulsión, una amarilla, porque si uno continúa en el torneo, quedan muchos partidos y bueno, y de repente para uno de esos partidos no tenés a un jugador por alguna situación que se dio hoy. Los jugadores inconscientemente también van a buscar una pelota y saben que pueden recibir un golpe y que tienen que comportarse distinto, pero por suerte lo abrimos bien la primera parte, después la segunda parte también, con un igual complemento de goles. Fue un partido muy parecido al que jugamos allá hace 7, 8 días y bueno, eso nos valió como para estar seguros que el resultado no iba a cambiar. Si tenés que elegir sábado de noche, domingo o mediodía, tiempo de recuperación o día especialmente para jugar, ¿qué te gusta más? Vos sabés que yo, lo más rutinario que se pueda jugar mejor, a veces al jugador le cambia por el sábado, el jugador está acostumbrado al interior a jugar los domingos y ya esa rutina del viernes que me levanté y que me levanto el sábado y bueno, pero el sábado el jugador del interior que trabajan mucho, el descanso es fundamental, entonces tienen el sábado para alcanzar y el domingo para venir con todo. Yo sería la idea de jugar el domingo. Muchas gracias Víctor, suerte en lo que venga. A las órdenes.